Cuando me dicen que tal os va Cómo explicarles que ya no sé ni dónde estás Porque me tienen que hablar de ti Cómo decirles que te quiero olvidar Todo me recuerda a ti Tu sombra sigue aquí Pues cada paso que doy Cada historia de amor Todo, todo me recuerda a ti Tú me enseñaste a comprender y aceptar Que de amor nadie muere Que es fácil olvidar Por eso quise refugiarme en él Pero cierro los ojos y te siento en su piel Todo me recuerda a ti Tu sombra sigue aquí Pues cada paso que doy Cada historia de amor Todo, todo me recuerda a ti Jamás te perdonaré Que no pueda volver a sentir Todo me recuerda a ti Todo me recuerda a ti Todo me recuerda a ti Cada paso que doy Cada historia de amor Todo, todo me recuerda a ti Todo tú